No manejes, no, no manejes, estoy con las luces, estoy con las luces si has pasado a tocarme el claxon, estoy con las luces ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A qué velocidad has pasado? ¿Ah? ¿A qué velocidad has pasado? ¿A qué velocidad? ¿Qué me has dicho? No, ¿a qué velocidad has pasado? Eres un irresponsable ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puedo estar con la bici? ¿No puedo estar con la bici? ¿Por qué? ¿Doble vía? ¿Cómo doble vía? ¿Qué significa doble vía? Explícamelo Te voy a explicar Explícamelo, 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 vamos, ¿y por qué te vas entonces? Salgas a la comisaría, ¿no? Date la vuelta en U, vamos, vamos, date la vuelta en U, yo voy a ir a la comisaría Vamos, llámalo, te espero, te espero, te espero, no, llámalo, vamos, no, vamos, no, vamos Ah, ¿no quieres ir? Cobarde, eres un cobarde, ¿no quieres ir? Es un cobarde, no, ¿quieres ir? ¿Quién me atropea? Estoy a la derecha, con luces ¿Dónde quieres que vaya? Por la vereda ¿Dónde está la otra? ¿Ah? ¿Dónde está la otra? ¿Está ahí? Ahí está, dos ¿Y qué quieres? Así Estamos uno delante de otro ¿Qué? Casi te ha atropellado Qué mentirosa que eres Qué mentirosa Mentirosa, vergüenza te voy a dar ¿Vergüenza? ¿Qué? ¿Porque eres una señora? No puedes mentir, entonces ¿Ah? Vamos a la comisaría, me has retado a ir, vamos Vamos, te reto a ir Te reto a ir Te reto a ir Te reto a ir Cobarde Cobarde